¡Suscríbete al canal! Te tuve un joven y te vas a ir a estar casada. ¡Clara! Que se quede la curiosidad. Déjala. ¡Gamasutra! Eso es. ¿Gamasutra? Bueno, hasta la próxima. Me he dicho que te voy a ir subida en una moto con un chico que vete tú a saber quién es ese chico. ¿Sabes que no me entiendes? Que yo lo que quiero es que estudies, que no tengas que estar como yo, que no dependas de nadie. ¿Qué haces? ¿Nada? ¿Quieres el rollo? Canta ahorita a tu sitio. ¿Cómo murió, papá? Ya hemos hablado estas cosas. Eres una mentirosa. Vuelve a casa el labrador. Se oye un canto y un canto en la vereda. Vuelve, vuelve a casa el labrador. Vuelve, la verdad. Gracias por ver el video